El presidente del patronato de la Cruz Verde, Osvaldo Castillo, mencionó que el problema por la falta de pago por parte del municipio hacia la institución aún continúa, por lo que el día de hoy se realizó una protesta en la plaza principal. Sí, porque no hemos recibido respuesta por parte del alcalde, se ha mostrado muy indiferente a la protesta, a las peticiones de Cruz Verde y en todo caso nos ha venido a afectar más. Ya dio la orden de que se recogeran malos dictámenes y bueno, esto nos viene a poner en una situación muy difícil donde estamos batallando para pagarle a los empleados, pagarle su aguinaldo y sobre todo también para dar el servicio a la comunidad. Ahorita se está dando el 100%, pero bueno, es una protesta de que se nos regrese nada más lo que nos corresponde como institución y sobre todo por el servicio que brindamos en la aplicación de los dictámenes. Se les adeuda el aguinaldo y bueno, pues nos lo están demandando y nosotros nos unimos también a la protesta de ellos, ¿verdad? Y por eso decidimos venir aquí frente a la presidencia para que el alcalde nos dé una respuesta y no es una respuesta Cruz Verde, es una respuesta de que es lo que hacen con el dinero que entra en los dictámenes. Se presta actos de corrupción donde él es el principal beneficiado porque nos dijeron que él había dado la instrucción de que se siguieran cobrando, pero que no se reportaran a Cruz Verde. Entonces, tenemos pruebas de que en el mes de agosto fueron 1.700, en el mes de septiembre fueron 900, en el mes de octubre bajó a 300 y en el mes de noviembre fueron 248. Y eso por órdenes de él. Bueno, es personal que trabaja en el segundo y tercer turno, ahorita hay personal en la base y bueno, vamos a estar rolando, vamos a estar hasta aquí, vamos a estar aquí hasta que nos atiendan.